Le damos la bienvenida a Carlos, Carlos Maggi. ¿Se siente incómodo con tantos contadores en la vuelta o no? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Ya lidió con ello mucho tiempo. Él ya escribió de economía. Además escribió de economía también. Ya lo integramos, ya lo integramos en una mesa de economistas o contadores. Estamos, como ustedes saben, por la presentación de Economía y Confianza. Este libro que afortunadamente publica la editorial Fin de Siglo. Y les voy a decir en forma secreta que lo hace gracias a la gestión de un amigo común, Carlos Maggi. A quien le debo agradecer muchas cosas, pero en particular le voy a agradecer que me haya permitido conocer más de cerca a Ricardo Pascale. Hombre un tanto esquizofrénico entre sus gustos, por el arte y la economía. Pero que ha sido uno de los grandes placeres de mi vida de editor poderlo conocer a Ricardo. Los voy a dejar, no hay que hacer esperar a las celebridades, los voy a dejar primero con Carlos Maggi, después con el contador Enrique Iglesias, que no sé si se vino especialmente, pero casi por el libro. Luego con el vicepresidente Danilo Astori. Y le vamos a pedir para que finalice después a Ricardo Pascale que nos diga algunas palabritas de compromiso. Los dejo entonces con Carlos Maggi. No es fácil hablar de economía, oye. Muchos profesores, muchos que saben, muy difícil mi situación. Tan es así que no me atreví a improvisar y voy a leer para no decir nada de lo que no tengo seguridad. Este es un examen para mí. Este es un libro de doctrina aplicada. Se titula Economía y confianza y es verdad. Muestra del modo más serio hasta dónde importan los factores psicológicos en la economía. Se titula y también es verdad, como se evitó el derrumbe 1985-1988. El estado de postración desde el cual la democracia recicló el país es algo inimaginable. Los tres mosqueteros, que como siempre eran cuatro, Pascale, Servino, Eslinger y Dabrie, dieron batallas por el Uruguay aquí y a lo largo del ancho mundo durante cinco años. Dieron al país del desorden colosal al cual lo había llevado la dictadura. Fue una hazaña y esta es la prueba escrita, el libro que estamos presentando. La obra de Pascale contiene además dos formulaciones que están intercaladas discretamente. Una formulación poco aparente, que se da en el cambio de estilo, y otra menos aparente todavía, que es de fondo. Por momentos el texto se aleja de la doctrina y presenta la historia viva. Aparecen en acción los protagonistas como personajes de una novela. Entonces, la patencia de lo sucedido, el documento no sólo explica, sino que permite estar en el lugar de los hechos. La segunda formulación, que llamo de fondo, es permanente y le da a la obra una especie de solemnidad. Hay un telón invisible que une la tesis, los hechos, las resoluciones, las polémicas. Es un precioso miedo a volver atrás. Un miedo del cual todos participamos. Nadie quiere caer de nuevo en la tiranía y eso une a los contrarios. Los une un mismo fervor amor por la libertad recuperada. Es como si hubiera habido una patria recién nacida, enternecedora. Resulta emocionante contemplar tantos cuidados por un bien puramente abstracto. Nada de esto que estoy mostrando deja de ser el aura cultural que rodeó y que hizo intocable el ánimo colectivo dentro del cual se vivió entonces, pendientes todos de un valor supremo, la legalidad. 1985 es, pues, una fiesta. La ráfaga moral a la cual me refiero empezó antes del 85, empezó con el acto cívico más hermoso que ha conocido el país, cuando la gente rodeó el obelisco de la Constitución. Ese entusiasmo culmina recién el primero de marzo del 85 con la recuperación de las garantías bajo la presidencia de Julio Sanguinetti. Ese es el tiempo que revive el libro que estamos presentando. Es el tiempo que nos une a los cuatro que estamos en esta mesa. A nadie admiro más que a estos tres profesores que han hecho del Uruguay un lugar más culto, que han sembrado una masa crítica que existe en su materia especializada y con los cuales estoy unido por lazos culturales de los más fuertes. ¿Qué sería el país, pienso, sin ellos? Astori, Iglesias, Pascale. Y ahora vamos a ver en los hechos cómo se cumplen en el texto los rasgos literarios que destaqué. Es el aporte que mi oficio puede hacer a este acto. En 1987, a los dos años de iniciada la primera legislatura democrática, culmina una de las peores crisis bancarias del Uruguay que no figura en ningún libro porque fue matada antes de producirse. Y lo primero a destacar en esta historia notable es el silencio cuidadoso que todos mantuvimos. Desde hacía mucho se conocía el peligro yacente que nos amenazaba. La caída simultánea de los tres bancos nacionales más importantes. Los uruguayos habíamos vivido muchas caídas bancarias, enterramos tantos bancos que bien podíamos calcular el volumen de la catástrofe que se avicinaba. Y habíamos aprendido que en una emergencia de ese tipo contaba más lo que piensa y siente la gente que los flujos dinerarios. Cuánta falta hizo esa sabiduría en el año 2008 en el hemisferio norte. La amenaza estaba allí y muchos participaban de la misma angustia justo cuando se abría una posibilidad cierta de superar la situación de facto que nos aconsejaba, que nos aquejaba. En la CONAPRO se habló de la situación de los bancos y nadie se atrevió a plantear soluciones. Pero nadie traicionó la discreción debida que le exigía ese tembladeral. Si alguno de los muchos que sabían del peligro inminente lo hubiera bocinado, el país habría padecido un sacudón desastroso. Ese callarse sin que nadie lo mandara dice mucho. Schlinger, el presidente del Banco República, aclaró. Cuando se planteó el tema, los directores del Banco República, inclusive esto que se ha dicho hasta en el cansancio, estábamos de sobra enterados de la situación. Inclusive varios de nosotros habíamos trabajado en las 12 trapas de la concertación nacional programática. Por lo que debo decir que este tema lleva ya en el país un tiempo bastante razonable. Cuando se planteó el tema, empezamos a pedir información al Banco Central y comenzamos a conversar los cinco directores. Era una cosa sabida, era voz populi, y sin embargo, nada pudo romper la debida discreción. Cuando Sanguinetti dijo su discurso en la asunción del mando en el Senado, primero de marzo del... Ese día, comenta el propio Sanguinetti, la improvisación requiere estar muy concentrado para no distraerse, y la verdad es que mientras hablaba, me asaltaba a cada tanto la trágica idea de que al día siguiente se abrieran los bancos y sufriéramos una corrida. A mí me parece que esta situación es válida por una razón importante que nunca se toma en cuenta, y es la trascendencia que tienen las cosas que no pasan. A veces habría que prestarle más atención a lo que no pasa que a lo que pasa, y este es un ejemplo muy bueno. Entre los seis bancos que tuvieron problemas, elijo para ejemplificar la caja obrera que provocó las más diversas opiniones políticas y por consiguiente es el modelo más completo de salvataje. Escribe Pascale Antes de viajar a Europa, el presidente Sanguinetti concreta un encuentro para que el ministro Servino y yo fuéramos a visitar a Wilson Ferreira Aldunate para informarle de todos los detalles de la situación de la caja obrera, un banco al cual estaban corriendo, tenía retiros progresivos cada vez mayores. Vamos con el auto de Servino para que nuestra llegada pasara más desapercibida. Yo tenía por Wilson Ferreira Aldunate gran estima y el placer de conocerlo de muchos años atrás. A su retorno durante el primer gobierno democrático ya había demostrado y se hizo presente en su actitud positiva cómo iba a contribuir a la reconstrucción del país. En mi opinión, su posición fue de tal importancia que se lograron resolver problemas que hicieron posible la salida democrática consolidada. El líder del Partido Nacional nos recibió con la ventimenta campera que solía usar mientras estaba en el establecimiento y llegamos mientras se prestaba a prender el fuego de su parrilla donde haría el asado en torno al cual se conversaría del banco en problemas. Ferreira Aldunate matizaba la árida en realidad triste conversación acerca del banco de la caja obrera con su notoria agudeza mental comentando otros episodios de la vida nacional e internacional. Su hijo Juan Raúl, entonces senador, estaba con nosotros. Las dotes carismáticas de Wilson y su pensamiento de estadista hacían de sus intervenciones lecciones inolvidables. Sobre la reunión, su hijo Juan Raúl narra algún pasaje en la investigación histórica realizada por Chagas y Trulén en el 2009. Dice, a Wilson no le gustaba nada cuando le planteaban los problemas de los bancos ya que él siendo ministro de ganadería en el año 1965 cuando cayó el Banco Trasatlántico vivió crisis bancarias y cada vez que se ponía frente a Ulla decía, me vienen con este tema y en cada ocasión pierdo tres diputados conscientes del costo político de hacer esos albatajes. Cuando terminó la reunión Wilson, que tenía un enorme respeto por Pascale lo tomó del brazo y le preguntó ¿realmente es la única solución posible para la caja obrera? Pascale respondió que sí y así fue. A mí me parece, para un libro tan volado, tan ligero, tan de arriba tan constructivo en materia doctrinaria esta forma de contar alternada con los hechos técnicos que estaban ocupándolos me parece que es un invento excelente porque refleja y documenta el momento y hace presente cómo son cada uno de los actores de este drama que se desarrolló. Yo he leído esto con mucho interés literario porque lo tiene. Pascal le continúa y dice que el gobierno debía actuar controlado por la oposición y entonces cuenta muchas veces en todo el periodo que analizo más allá del caso de la caja obrera tuve oportunidad de entrevistarme con el líder del Frente Amplio el general Liber Sereñi en una de ellas en su apartamento en Boluvar Artigas frente a la Facultad de Arquitectura guardo el mejor recuerdo él y de su posición constructiva con respecto al país su respuesta podía ser negativa al planteo efectuado pero se traslucía en su gesto que todos estábamos trabajando para el valor supremo del momento que era la preservación de la democracia y eso es lo que el público percibió que aún en el disenso primaban los valores en todo este periodo el liderazgo que ejerció Sereñi fue vital para reencauzar la vida democrática nacional y para la tarea que teníamos que hacer su palabra y su actitud contribuyeron a sobrellevar momentos muy difíciles después cita Pascale uno de los pasajes de su discurso en el balcón de de Boulevard Artigas cuando recién había sido puesto en libertad y donde él dijo la patria marcha hacia la reconquista de la democracia en ese camino está todos nuestros esfuerzos para facilitar esta marcha y alcanzar la libertad y el ejercicio de la democracia por eso compañeros pedía recién a ustedes ni una sola palabra negativa ni una sola consigna negativa fuimos somos y seremos una fuerza constructora obreros de la construcción de la patria del futuro se suman los testimonios de cuál es ese telón de fondo al cual yo me refería y que empapaba el alma que marcaba la posición de todos los que participaban en este que es uno de los grandes dramas que hubo que superar durante un largo lapso la Evo el sindicato de los bancarios llevado por Lalo Fernández y Juan José Ramos colaboró en la reforma patriótica sabiendo como sabían de la gravedad de la situación bancaria tardó la reparación en completarse un par de años al cabo de las cuales se pudieron lograr soluciones Pascale sobre este punto dice pasados más de 20 años de los hechos cabe preguntarse más allá de los componentes que contribuyen a la construcción de confianza interpersonal que es claro que pesaba cuál fue el elemento que sin duda contribuyó más al fortalecimiento de la confianza entre Evo y las autoridades del Banco Central en mi opinión fue la coincidencia en los valores a defender y el gran valor a defender fue la reconstrucción de la democracia el aguante callado es una de las mejores condiciones del coraje Pascale destaca en este y en otros libros la importancia de los fenómenos psíquicos colectivos en su relación con la economía en particular la tranquilidad colectiva del 85 al 87 hacer como si no pasara nada fue una prueba de carácter el gran tema oculto de este libro es la moral que le dio resiedumbre a los uruguayos en un momento extremadamente delicado empleo el término moral en los dos sentidos a los cuales alude la palabra la moral como conducta adecuada a los principios y la moral como se dice de un equipo deportivo cuando se crece por sentirse ganador y si 1985 fue una fiesta y entre las entretelas de esta obra esta fiesta se vive gozosamente en medio de altas edificaciones doctrinales puestas al servicio del renacimiento que nos tocó vivir yo brindo por esos años gracias bueno muy buenas noches señor vicepresidente querido carlos querido ricardo señor presidente señor presidente expresidente de costa rica que nos acompaña señor presidente sanguinetti me da mucho gusto esta oportunidad y le quiero agradecer a ricardo la invitación porque realmente es un privilegio presentar una obra de este personaje de renacimiento que se llama ricardo pascal porque realmente hace dos semanas que teníamos aquí la oportunidad de una estupenda exposición del arte de este artista ya reconocido y prestigioso mundialmente gran economista gran profesor universitario gran hombre público gran actor de la vida económica y ahora además analista político que más eso es realmente por eso que la mitad del corazón de la tiene en italia pero la otra mitad es uruguaya porque realmente tiene esa vertiente vertiente renacentista que realmente hace de este presentar este libro un gran un gran privilegio yo creo que el libro de ricardo me gustó mucho ricardo y lo digo con total sinceridad no es un cumplido al privilegio de poder hablar esta noche mucho por dos grandes motivos que yo creo que son las dos grandes vertientes de este libro la primera es que se suma al debate que hay hoy creciente en el mundo sobre los factores que realmente definen a los fenómenos económicos y condicionan a las políticas económicas y en segundo lugar por el recorrido que hace de esos fenómenos a lo largo de la historia económica de la democracia uruguaya en sus primeros años de funcionamiento el primer tema yo me siento muy identificado cuando él cuestiona junto con ese cuestionamiento público de que realmente la economía es algo más que factores económicos puros para incorporar elementos intangibles que condicionan en primer lugar la visión de lo que es el fenómeno económico en una sociedad determinada y en un momento determinado y segundo condicionan también el por qué ciertas políticas en un caso las mismas políticas funcionan y en otras no y esos factores intangibles que él realmente privilegia en su análisis es el factor de la confianza y el factor de las emociones las dos muy unidas con respecto a la confianza es un recorrido estupendo de la literatura en esta materia yo diría muy exhaustiva pero define un poco la importancia que tiene que la gente pueda creer en lo que está viendo en lo que está haciendo y de lo que es actor activo o pasivo y yo creo que ese elemento es muy importante porque además genera emociones en la sociedad es un poco lo que él dice en su libro yo creo que con esto lo que hace Ricardo es sumarse a una crítica bastante generalizada hoy respecto a este tema la verdad es que Keynes que nunca usó una fórmula en su libro no existe ninguna fórmula en la teoría general pero abrió la puerta al análisis macroeconómico e invitó a un refinamiento cada vez mayor de la utilización de las matemáticas y los análisis cuantitativos gran contribución si en duda alguna al conocimiento del fenómeno económico y de los elementos que lo definen pero también generó yo creo una suerte de tendencia a que la economía competía con la física o algo parecido y no es así y no es así los grandes pensadores que originaron la ciencia económica comenzando por el máximo que fue Adam Smith antes de enseñar economía enseñaba ciencias morales la teoría de los sentimientos morales fue un gran libro y él lo dice lo reconoce en su libro donde realmente muestra por qué sentía que los elementos morales éticos tenían que de alguna manera formar parte de la comprensión de los fenómenos sociales y económicos sobre todo el libro de Adam Smith es un libro con un profundo contenido ético cuando uno habla del capitalismo salvaje se olvida que el que fundó el capitalismo en su versión teórica original fue un hombre de las ciencias morales y el libro está lleno de eso yo creo que para mí el reivindicar un poco el factor de confianza y esos elementos intangibles en conocer los fenómenos sociales está hoy de moda porque nos damos cuenta que de alguna forma la ciencia económica se ha quedado un poco atrás en la comprensión de los fenómenos económicos quizá el tema más importante de ruptura de la confianza es la crisis actual la crisis actual fue una ruptura de la confianza del sistema en el sistema financiero internacional que abrió las puertas a muchas cosas como la especulación la codicia eso no está escrito en los postulados del capitalismo primigenio y eso es un poco esa pérdida de confianza que todavía no se ha recuperado hoy el mundo yo vivo en Europa es decir si hay algo que se ha perdido en Europa es la confianza no solamente en los bancos la confianza en los líderes políticos en las instituciones internacionales la gente descree de todo yo creo que ese es un caso típico donde la ruptura de confianza ha sido el caso más gritante que tenemos en los últimos años es precisamente la ruptura de la confianza internacional que sigue siendo hoy el punto de partida de cualquier solución que uno tenga mirando hacia el futuro por eso que yo creo que el análisis de Ricardo destacando la confianza como un factor fundamental en la comprensión de los fenómenos sociales y económicos es tan rico y contribuye en forma tan importante al pensamiento y junto con eso las emociones las emociones son muy importantes la opinión pública tiene humores hay momentos de gran confianza despertados o por un líder o por las políticas económicas o por la coyuntura internacional se despierta un estado de confianza un estado de emoción que ayuda una vez se tiene decirle a Felipe González los países tienen humor y si hay humor positivo y humor negativo y yo creo que eso de alguna forma está fundamentado en el elemento de confianza yo creo que las dos cosas y el libro lo dice de forma admirable tienen mucho que ver con esa realidad por eso que de alguna forma hoy en día se está cuestionando yo en una reciente reunión en Davos había un seminario en donde se rechazaba el concepto de producto bruto para definir los objetivos de la política económica y se hablaba que había que hablar de la felicidad la felicidad fue un tema que en los orígenes también ya de la propia Estados Unidos aparece el concepto de felicidad es decir que de alguna forma el trabajo de Ricardo nos lleva a este tipo de cuestionamiento fundamental que es enriquecer la visión de los problemas económicos la política importa la sociedad importa la confianza importa y por tanto nos previene frente a pretender entender la economía simplemente a través de fórmulas matemáticas yo creo que el máximo digamos de competencia con las ciencias físicas fue cuando los grandes organismos financieros internacionales entendían que se podía medir el riesgo con una ecuación matemática así no fue así no fue miren el lío que hay entonces yo creo que eso Ricardo es una enorme contribución a la crítica actual sobre donde está el pensamiento económico donde están los factores que de alguna manera tienen que movilizarse para entender la realidad y para administrarla la segunda gran contribución que yo leí con enorme interés porque estoy en algunas partes del recuerdo que hemos compartido con Ricardo el mismo periodo de trabajar en el gobierno del presidente Sanguinetti y tuvimos por tanto un conocimiento muy cercano por eso que el libro es muy rico Carlos Mayer recordaba ahora todo el problema de la crisis de los bancos la crisis del endeudamiento la negociación es realmente a mí me hizo sentir emotivamente muy cercano a todo eso que recuerda con mucho interés y mucha demostración documentaria yo creo que está y sobre todo recuerda también el tema de la creación del banco central que nace primeramente nace el nombre antes que la institución y aquí Carlos Mayer fue uno de los grandes inventores de la definición temática de las funciones del banco con la ley de emergencia él y Corseñac que trabajaba en el banco armamos la partitura del banco antes de que después de haber nacido yo creo todo eso realmente es una una muy linda reflexión que hace pero yo quisiera decir que yo he vivido muchos momentos donde la confianza cambia el humor por ejemplo muchos de ustedes recordarán eso ocurrió con la reforma monetaria y cambiar en el año 59 hubo un acto de confianza que cambió el humor se vivió un periodo de expectativa muy importante de alguna forma lo conocí también cuando el CIDE que hubo momentos donde se hablaba pero yo creo que quizá el cambio más importante de la historia contemporánea ha sido la restauración de la democracia en nuestro país en donde el presidente Sanguinetti lideró el gobierno y fue uno de los grandes arquitectos junto con el sistema político uruguayo y la opinión pública uruguaya yo creo que Ricardo dice en el epílogo de su libro un poco elementos con los que yo coincido plenamente ¿por qué fue una transición modélica? y miren que lo digo porque conocí otras porque el trabajo me llevó a conocer otros momentos de transición a la democracia en otros países de América Latina yo creo que fue modélica y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se vivió el libro deja esa sensación positiva y constructiva como bien dice Carlos yo creo que primero la búsqueda que tuvo el gobierno de los consensos yo me acuerdo era casi obsesivo del presidente Sanguinetti encontrar los consensos de los partidos políticos los consensos de la opinión pública los consensos de los medios para realmente acompañar el nacimiento del renacimiento de la democracia bajo el imperio de los consensos en segundo lugar también recuerda el libro fue aquella transición el compromiso con los valores democráticos de todo el mundo de todos los partidos políticos y ahí recuerda los nombres los nombres de Tarigo los nombres por supuesto de Valle de Wilson Ferreira de la calle de Gonzalo Aguirre de Carlos Julio Pereira de Sereñi muchos apoyos explícitos y otros implícitos incluso la opinión pública de los medios es decir que de alguna forma aquella reconstrucción democrática se constituyó en una especie de empresa colectiva liderada por supuesto por el gobierno y acompañada por todo el mundo que quería que aquello sucediera y que le fuera bien eso fue un cambio de opinión muy importante yo creo que como digo el libro deja muy bien parada esa etapa de la vida nacional yo tuve la ocasión yo recuerdo por ejemplo cosas en la búsqueda del consenso del Uruguay se presentó ante el mundo internacional pero no había ninguna delegación y mira que se viajó en aquella época tratando de mostrar la nueva cara de Uruguay al mundo y ciertamente la delegación que presidía el presidente Sanquinete iba en los tres partidos representados es decir no había cuestión y los tres poderes es decir eso fue una forma muy inteligente de mostrar al mundo un país que se quería reconstruir y volver a sus orígenes y a sus valores fundamentales gran momento en donde ciertamente la racionalidad política se puso al servicio de los grandes objetivos de la democracia yo diría que otro momento donde vi un poco el tema de esa racionalidad en esta cosa fue el momento de la reducción de la crisis del 2001 yo creo que el presidente Valle fue un héroe en enfrentar las dictámenes los consejos y ponerse un poco firme y ahí tuvo un consenso explícito o implícito de todos los partidos políticos en salir adelante es decir por tanto yo creo que el libro es tu último porque el último ya no salía de nuestra pero yo lo viví desde Washington en fin yo lo que quiero decir que el libro es riquísimo a mí me emocionó mucho su lectura me parece una gran contribución porque es entre todo en primer lugar una reflexión de su experiencia personal son vivencias personales y eso es lo que le da una riqueza especial pensando en las futuras generaciones pero es además un libro que tiene una visión positiva como decía muy bien Carlos Serena como decía y constructiva yo creo que aporta un poco al país una vivencia de que se pueden hacer las cosas que el país tiene capacidad de consensos de llevar adelante los grandes acuerdos y que esos grandes momentos de nuestra historia quedarán reflejados como esa capacidad viva de nuestra sociedad y sus líderes por llevar adelante acuerdos fundamentales para realmente consolidar nuestra democracia muchas gracias bueno muy buenas noches para todos ya que algunos de mis compañeros de panel les confiaban a ustedes sus preocupaciones por ejemplo Carlos Maggi diciendo estoy preocupado porque estoy entre tantos economistas yo quiero declarar que estoy preocupado porque tener que hablar después de Maggi y de Iglesias de todas maneras gracias Ricardo por este gran honor primero de leer y comentar tu libro en segundo lugar compartir la mesa con Enrique Iglesias y Carlos Maggi que significa para mí una distinción muy importante un saludo a todos ustedes especialmente al presidente Sanguinetti al presidente Figueres a quienes les reconocemos mucho y les agradecemos mucho su presencia aquí en este comentario yo quiero comenzar por decir que tal como señaló Enrique este es un muy buen libro un muy buen aporte a la historia económica del Uruguay mostrando a lo largo de toda su extensión el valor que tiene el vínculo interdisciplinario entre las ciencias sociales en este caso la historia y la economía un aporte que viene a sumarse al que hizo Carlos hace poco y que también tuve el privilegio de comentar este específicamente referido a una etapa fundamental de la historia uruguaya aquella transición que transcurre entre las instituciones democráticas y la libertad agredidas y por otra parte el proceso de recuperación de esas instituciones y de superación de los graves problemas que el país tenía precisamente como herencia del periodo del que teníamos que salir el libro tiene una muy prolija crónica y utilizo la palabra en sentido estricto de los acontecimientos de la política económica como proceso que se practicó en aquella época pero con un doble intento fundamental primero el de trascender al enfoque meramente economicista e iglesias lo decía con total claridad pero también el de otra trascendencia muy importante trascender la peligrosa ajenidad al proceso sobre el que se está opinando o describiendo porque el autor se siente absolutamente comprometido con la historia que está analizando y yo diría analizando interpretando y explicando en términos políticos se siente comprometido con el objeto de su análisis no lo mira de afuera como si fuera Enrique también lo dijo un físico un matemático un químico de esos que pueden aislar el objeto de su análisis Ricardo no sólo no se aísla del mismo sino que se compromete como actor fundamental de esta historia con ese objeto por la incorporación de aspectos absolutamente esenciales relativos a las condiciones históricas y culturales en que aquellos que están analizando este proceso y protagonizando ese proceso yo estoy sentado no con un autor y comentaristas estoy sentado con protagonistas del proceso el tema de las condiciones históricas específicas en que esos protagonistas actuaron porque eso es fundamental para entender la descripción que hacen de los hechos la interpretación que hacen de los mismos y el diseño de las políticas que practicaron en aquellas circunstancias sin entender las condiciones en que actuaron no es posible ni narrar ni interpretar ni analizar las políticas públicas que se pusieron en práctica y ahí está la gran novedad que destacaba Enrique que es una especie de factor distintivo de este libro que es la introducción de las emociones asociadas al concepto de confianza analizables en el campo de la psicología social lo cual demuestra adicionalmente el valor la potencia que tiene el enfoque interdisciplinario en materia de ciencias sociales y es un libro importante por la notoria solvencia profesional del autor que se percibe en cada una de sus páginas en el manejo conceptual una notoria solvencia profesional que el propio autor en el marco de una honestidad intelectual que también hay que destacar comparte con el equipo del que formó parte y que hoy afortunadamente también nos acompaña el equipo que encabezaba Ricardo que integraba el otro Ricardo que integraba también Ariel Dabrie que hoy está presente Federico Slinger Carlos Manchi por cierto que ya fue mencionado como aporte jurídico fundamental para normas que adquirían importancia esencial en estas circunstancias ese equipo funcionó como tal y funcionó con mucha complementariedad eran profesionales que ponían al servicio de su tarea lo mejor de sus capacidades y sus condiciones y vaya si estas capacidades y condiciones eran destacables y por eso hablo de solvencia profesional lo que no es incompatible con el compromiso en absoluto es exactamente al revés es la solvencia puesta al servicio del compromiso el compromiso es la condición la solvencia es la circunstancia importantísima que se pone al servicio de esa condición y por eso hay aquí una herramienta conceptual importante en todas las áreas de la ciencia económica en conexión con la historia y con la psicología social en lo que hoy llamábamos crónica acá hay descripción de hechos en lo que hoy llamábamos interpretación acá hay hechos interpretados y acá también hay un diseño de políticas públicas explicadas en el libro que parten de la interpretación que se hacía sobre el momento que se vivía y por eso el libro puede ser abordado desde diferentes perspectivas que es lo que pasa con las obras importantes no tienen un solo enfoque desde el cual leerlas y pensar en ellas tienen varias y este tiene varias y yo destaco su aporte metodológico ya he adelantado algunos conceptos fundamentales al respecto destaco el análisis del proceso de política económica la política económica así con ese nombre tiene dos caras es una disciplina científica pero también es un proceso concreto y acá están las dos cosas presentes el diseño de la política y su aplicación el análisis del proceso concreto focalizando desde luego no podía ser de otra manera el análisis en algunos trastornos muy importantes que tuvo el país la crisis financiera la crisis bancaria la crisis de la deuda externa en aquel momento cabía hablar de deuda externa tan distinta a la que tenemos como soy y por supuesto la crisis del endeudamiento interno que también fue gravísimo y era una dificultad muy importante que tenía que encarar el equipo económico todo ello analizado a partir de condiciones históricas objetivas y subjetivas que influían en el comportamiento de los actores y que influyeron en el comportamiento del autor que fue actor de ese proceso no se me ocurre mejor ejemplo de condición objetiva que la necesidad de restaurar la democracia en el país una condición colectiva que reunía el sentir del pueblo uruguayo que era para decirlo en lenguaje recién utilizado por Enrique el humor de la sociedad uruguaya que concedía al objetivo de recuperar las instituciones perdidas el carácter de bien superior de objetivo superior y por otro lado las propiamente subjetivas las emociones las expectativas como solemos decir en el marco del análisis económico muy asociadas obviamente a las emociones cuando uno habla de la recuperación de la democracia como objetivo superior que tanta influencia tuvo en la interpretación de los hechos y en el diseño de las políticas públicas recuerda la vieja discusión beberiana entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad y el complejo y delicado equilibrio que hay que buscar en la historia y circunstancias de los países para definir el camino a tomar y yo recuerdo que más de una oportunidad compartí con el doctor Sanguinetti sobre todo después de aquella época y en algún ámbito que hemos compartido en los últimos años que hay momentos en la historia de los países y lo decía Carlos también es que es más importante lo que se evita que lo que se realiza y esto también estaba presente cuando se definía la recuperación de la democracia como bien superior como objetivo superior en aquellas circunstancias era así y desde el punto de vista de la influencia de los factores puramente subjetivos bueno la confianza a escala sistémica como dice Ricardo en su libro estaba destruida absolutamente absolutamente destruida erosionada por los graves problemas que el país estaba heredando de la dictadura pero se da una curiosa paradoja y yo estoy seguro que quienes recuerdan aquellos años van a compartir lo que voy a decir lo dice el autor en su libro la paradoja era que la confianza estaba destruida pero la gente tenía expectativas positivas sobre la democracia y mucha gente creía que el advenimiento de la democracia le iba a solucionar los problemas que se habían vivido y se seguían viviendo en el país cuando comienza esta época de transición curiosa contradicción curiosa situación paradojal no se confiaba pero se tenía esperanza esto tiene mucho que ver con un concepto que yo sobre el final de esta presentación quiero destacar mucho porque es uno de los que me parece más importante en todo el libro a partir de allí e influido por esas condiciones históricas objetivas y subjetivas el autor interpreta y explica políticas interpreta estableciendo lo que hace toda interpretación relaciones de causalidad de causa-efecto y diseña políticas teniendo en cuenta los grandes momentos de la política los objetivos a perseguir la estrategia a poner en práctica que no es otra cosa que el camino o la trayectoria a recorrer para alcanzar los objetivos y los instrumentos que no son otra cosa que el uso del poder la administración del poder al servicio de esos objetivos sabiendo que la teoría nos puede dar característica de las conductas que cabe esperar cuando se producen determinadas condiciones esa es la relación entre teoría y política la teoría explica conductas y nos ofrece un mapa de comportamientos posibles para que quien diseña la política busque obtener las conductas que quiere obtener pero aquí pueden ocurrir dos cosas que se obtengan las conductas esperadas o que no se obtengan e incluso que se obtengan las conductas exactamente opuestas a las que se buscaron porque así es la política como proceso y así es la política económica como proceso yo quiero señalar que por supuesto el objetivo primario fundamental era la recuperación y consolidación de la democracia y que ese es el punto de partida de todo el análisis que está contenido en el libro y que maneja esas categorías de historia de teoría y de política económica al servicio de ese objetivo superior el libro tiene y ahora paso al otro característico al otro la otra característica de la política económica un quirúrgico análisis diría yo del proceso de política económica vivido durante aquellos años con una narración literaria estoy de acuerdo pero acá me someto a su juicio maestro muy atractiva yo me leí el libro de un tirón lo confieso porque la verdad es que es un libro además de lectura entretenida no te aburrís nunca leyendo este libro sobre todo a quienes nos gusta esta materia por supuesto y en ese prolijo quirúrgico análisis documentado con mucha opinión por supuesto a favor y en contra con la posibilidad de hacer un análisis comparativo muy rico con el planteo de alternativas porque el libro plantea alternativas hicimos esto pero se podría haber hecho esto otro compara y discute como cuando Wilson pregunta si esta es la única solución para la caja obrera había opciones se discuten se elige y se pone en práctica y el autor discute eso en el libro y nos da elementos para tener esa documentada revisión de historia económica de Uruguay de un periodo fundamental con un apoyo bibliográfico muy rico y ahora voy ya entrando en en la fase final de estos comentarios a destacar el concepto que yo quería plantear con mayor relevancia y por eso lo dejé para el final que es la distinción y la transición entre dos conceptos fundamentales la confianza como efecto y la confianza como causa cuando la confianza es efecto hay que practicar políticas para ganar confianza esto es la confianza es un objetivo de la política cuando la confianza es causa la confianza se transforma en instrumento esto es la confianza ayuda a perseguir otros objetivos porque se tiene confianza estos conceptos son tan importantes en su diferencia como en su transición porque para un país que es lo importante la transición entre la confianza como efecto y la confianza como causa y yo creo que los uruguayos podemos estar tranquilos porque a partir porque a partir de aquella transición tan importante sin duda estoy de acuerdo con Enrique uno de los periodos más relevantes de la historia contemporánea del país Uruguay inició un proceso hacia la confianza como causa y por eso hemos pasado de aquella crisis bancaria grave a una red de seguridad financiera como la que hoy tiene el país por supuesto obra de todos los uruguayos que le da una solidez y una estabilidad importante a todo el sistema bancario estabilidad financiera que nos muestra a un país que practica las mejores normas internacionales en materia de supervisión y regulación y que a partir de esas mejores prácticas garantiza con un enfoque macroprudencial la prevención frente al peligro que nos plantea Ricardo en su libro que es el peligro de la desconfianza sistémica la desconfianza endógena la que nace en el sistema no la que afecta al banco A al banco B o al banco C sino la que afecta a todo el sistema que es la más peligrosa hemos pasado de una deuda externa a una deuda pública porque ya no podemos hablar de externa ya que los uruguayos también somos acreedores del Estado a una deuda pública que representa apenas la cuarta parte del producto y que en más de la mitad está nominada en moneda nacional disminuyendo riesgos muy grandes que teníamos antes y hemos pasado de aquella situación de endeudamiento interno grave a los menores índices de morosidad bancaria que recuerde la historia contemporánea del país quiere decir que aquella transición generó un proceso saludable para el país que hoy está mostrando que evidentemente Uruguay ha progresado hacia la confianza como efecto la confianza como efecto que es un punto de partida fundamental para plantearse otros objetivos que obviamente no viene al caso analizar ahora por todas estas razones yo recomiendo mucho la lectura de este libro y me siento muy honrado de haber participado primero en su lectura y luego en su comentario muchas gracias aplausos señor vicepresidente de la república secretario general iberoamericano presidente sanguinetti presidente figueres queridos amigos amigas en la noche de hoy estoy echando por tierra o por lo menos no desoyendo un consejo que me habían dado viejos amigos muy talentosos vos nunca hables después de hombres brillantes y que son además grandes oradores en el juego digamos en que nos nos combinamos para hablar me toca hablar nada más y nada menos que después de estos ilustres ciudadanos la verdad que me siento como un espontáneo cuando viste caes a la arena y ahí tienes al toro enfrente y bueno como se tiró de ahí voy a hacer primeros comentarios que no son del libro uno primero es la motivación del libro y este que se le ocurre escribir un libro 25 años después en que está esa es una pregunta que yo me haría yo me haría usted discúlpenme mi manera de hablar es un poquitito desarticulada un poco siempre fui así y esto realmente empezó en el año 75 en mi cabeza empezó en el año 25 mi querido amigo Aureliano Berro que hoy ya no está entre nosotros después de cada episodio guardamos las actas guardamos los elementos fundamentales las resoluciones del banco los recortes de prensa o sea íbamos arrimando de cada tema etcétera etcétera pero en realidad este y ahí quedó y se iba iba a usar iba a ser una idea digamos un relato histórico y que me empujó al último momento o al final bueno amigos como Carlos Maggi Carlos Stenery pusieron su granito de arena empujándome al final pero en realidad lo que más me empujó al final fue la contemporaneidad de los fenómenos que estábamos hablando los fenómenos que estábamos hablando que pasaban en el año 1985 y que los uruguayos este no sé si seremos brillantes si no seremos brillantes no tengo idea lo que sé que de alguna forma lo arreglamos hoy miramos a Estados Unidos y vimos esa crisis de hace dos o tres años que motivó un libro que hiciera con mi hijo Pablo y que justamente lo comentaron acá los amigos Enrique lo estamos viendo en Europa realmente es como un desconcierto no saben bien para dónde ir no saben bien qué hacer pero cómo me pasa a mí esto y yo creí que estaba fenómeno y yo creí que a mí me mintieron y todo el mundo el uruguayo más humildemente y quizás y quizás con menos arrogancia y con menos con menos y con más talento quizás también lo arregló a su manera esto no lo pueden arreglar además en un contexto en el cual hay una nueva convergencia mundial en el cual no es simplemente que Francia va a ocupar el lugar que tenía otra gran potencia sino que está Estados Unidos por un lado como gran usina del conocimiento y por otro lado Asia con una cultura más distinta ¿con qué le pegamos a eso? y Europa en el medio como ahí toda nuestra sangre es europea pero ahí digamos zarandeándose que no está ni en uno ni en otro entonces no está ni en los salarios bajos ni en la buena tecnología ni está tampoco en la punta del conocimiento entonces ¿qué hacemos? y no sabemos qué hacemos no todos los países europeos son iguales hay países diferentes pero en realidad lo que más impulsó este libro es usar la historia el final lo que más impulsó este libro la motivación fue la historia como vehículo para futuras generaciones y quizás para explicar algunos de los problemas que hoy están teniendo algunos países que tanto queremos y que tan cercanos nos acercamos nos sentimos después tuve que decir el estilo el estilo fue un estilo de difusión me costó me costó porque uno estaba más acostumbrado a escribir trabajos más técnicos más científicos más abigarrados yo no soy un escritor la verdad que escribía no sé cuántas veces retoqué recontra retoqué miré corregí recorregí me salvó una vuelta por lo menos en el ánimo de haber leído una me cayó en mis manos una entrevista que le habían hecho a Garnett Hemingway y entonces al final de la entrevista le decía maestro y usted reescribía mucho y sí sí lo reescribía mucho pero mucho sí mucho por ejemplo y por ejemplo las últimas páginas de adiós a las armas la escribí 38 veces eso me dio un poco más de tranquilidad porque yo escribía y no lo lograba esto después elegí algunos temas elegí algunos temas para tocar los temas que más tenía información y los que más había trabajado estaba un equipo económico que lideraba Ricardo Ariel otro maluarte y tengo la suerte de que me acompaña el hijo del querido Federico Schlinger que tanto nos ayudó la fite desde el banco que tanto hizo también y dentro de la casa donde yo trabajaba tengo acá el hijo de José Claudio Williman y a los hijos de Héctor del Campo que fueron dos brillantes ciudadanos era gente era gente todo por unanimidad era muy difícil un día el gerente del banco me dice decime una cosa solo sale por unanimidad acá claro lo hablábamos antes no íbamos a hacer un circo ahí en el directorio todos lo hablábamos antes y entonces salía todo por unanimidad menos alguna licencia alguna cosa esa cosa que no nos tocábamos antes pero después vino la etapa del diagnóstico entramos yo no puedo olvidar más el clima del país aquel verano del 84 fue un verano para mí fue un gran invierno este te vas a meter en esto pero oye estás loco cómo vas a hacer esto entonces claro Enrique Iglesias termina de dejar la Cepal este para venir a colaborar con el gobierno nos mató a todos apagá y vamos dije yo este este y hacemos un diagnóstico en ese diagnóstico yo siempre seguí el método semiológico lo hicimos desde todo y cada uno de los estudiantes economistas de los estudiantes profesores y demás este el método semiológico y le digo de dónde venía este yo era era grado 1 en la facultad y había una comisión que se llama Comisión Unidad Contralada de Medicamentos y un día me encuentro en el patio con el profesor Bonsever que era el decano de la facultad y este la comisión estaba compuesta de grandes figuras ¿no? el profesor Estable el presidente bueno y se sucedían de la facultad de medicina Rodríguez Barrios Manlio Ferrari Purriel Pablo Purriel la facultad yo le dije decano este me parece este estamos hablando de la misma comisión si, 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 si este el profesor que era un gran catedrático el que me el que se estaba yendo dice está cansado tiene otras cosas que hacer este llego al consejo esto y sale en el consejo el nombramiento me dio la comisión caigo en la comisión esa y ahí empiezo a ver hombres de un calado espectacular orgullo de la ciencia nacional este ver y escuchar como Pablo Purriel te describía un diagnóstico no con paraclínica no a ver que tenés mandate estos análisis ta 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 después venís si seguís bien una virosis no sé qué pasó no ellos te enviraban desde la clínica todos los elementos clínicos estos diagnosticaban con clínicas recién entraban en la paraclínica este cuando este digamos tenían algún diagnóstico muy diferencial o sea un diagnóstico que podía ser más o tenía síntomas o signos que podían ser más este de una enfermedad como de otra y ahí bueno en la paraclínica la situación era dramática no la voy a en paraclínica eran todos los datos que teníamos una palabra si hubieran hecho la anécdida de sangre te va todo mal ¿está? la cuenta corriente el déficit fiscal la pérdida de productos no voy a decir si es porque los aburren el desempleo la inflación bueno además tres bancos los tres bancos a mí me sorprende cuando leo a veces algunos libros incluso de organismos internacionales que creen que la crisis fue en el 82 o 83 eso me sorprende la crisis fue cuando dejaron los tres bancos más importantes más grandes para la democracia lo otro fue comprar algunas carteras se nivelaron los patrimonios y se vendieron algún banco siempre apareció el lío cuando vos tenías que arreglar los tres bancos más importantes que no habían vendido carteras y eso quedó para la democracia y teníamos el tema de la deuda externa que nos ahogaba y nos ponía grandes restricciones en el ángulo externo y ha sido una gran restricción para toda la economía y teníamos un endeudamiento interno un endeudamiento interno que yo no sé yo les quiero lo que quiero transmitirles es acá con gran humildad la sensación de soledad que uno tiene en esos casos y la sensación de desamparo ante las teorías que uno tiene en esos casos sería sería algo muy menor y de una petulancia que por lo menos no me gusta uno puede saber cómo reestructurar financieramente una empresa pero no hay escrito un renglón de cómo reestructurar financieramente todas las empresas de un país a la vez ¿está claro? no hay no hay y eso es lo que teníamos y eso es lo que teníamos se puede saber pero también arreglar bancos enormes en medios de una democracia tampoco se sabía los sindicatos comenzaban a funcionar el parlamento comenzaba a funcionar los medios comenzaban a funcionar es decir todo el país empezaba digamos a tener un anáuge entonces en clínica que es lo que más me preocupaba a mí mucho más que la paraclínica no la paraclínica no es lo que me preocupara sabíamos cómo arreglar el libro era la clínica y en la clínica el elemento más importante era la total desconfianza que tenía el país con la originalidad que bien decía el vicepresidente de la república el querido profesor y amigo Daniel Bastori había casi como un sinónimo en la gente de que el advenimiento de la democracia era como una una esperanza una esperanza una prosperidad entonces ¿cómo manejamos eso? yo creo que la economía tenemos que enfatizar más en la parte clínica no estamos preparados clínicamente un PHD de Estados Unidos se juntaría con unos cuantos datos y diría un diagnóstico desde lejos de Ubequistán igual que diría de Chile sin haber pisado nunca ni Ubequistán ni Chile lo que tuvimos que hacer trabajos en Ubequistán y en Chile sabemos que es muy distinto y si no teníamos clínica estábamos liquidados la paraclínica estaba todo fenómeno estaba todo acá pero si ¿y qué piensa la gente? ¿cuáles son sus tradiciones? ¿cuáles son sus costumbres? ¿cuáles son sus valores? en clínica entonces había una gran desconfianza que estaba definida por allí entonces ¿qué pasa? el gran psicólogo social Kurt Levin había dicho nada más práctico que una buena teoría pues toda la teoría económica que yo conozco toda 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 basa por lo menos la estándar basa ni lo pone como supuesto supone un nivel de confianza tolerable para que las cosas funcionen entonces a mí me da como me da la cosa porque yo digo pero si toda la teoría está basada que tiene un nivel alto nivel de confianza y no existe el nivel de la confianza no me sirve la teoría obviamente que no sirve la teoría obviamente que no sirve la teoría entonces cuando no sirve la teoría ahí empieza a mezclarse más aspectos de experiencia aspectos de juicio de valor y este y ese es un tema bien bien importante este no hay que asustarse con esas cosas cuando la ciencia queda media corta la ciencia busca conocer o intenta conocer como es el el universo como está estructurado como funciona tiene un sistema de creencias creemos en base a un método que ese es el funcionamiento pero esa es una explicación esa es una explicación pero no es la explicación entonces toda la formación de esas teorías también estaban basadas en la razón la racionalidad perfecta después se fue cambiando esto pero la razón era la que primaba Antonio Damasio saca su gran libro The Descartes Error El Error de Descartes hay que nombrar un libro El Error de Descartes cuando dice que y empieza a meter el tema de las emociones que no es un tema que sea de mi fuerte pero si este hoy en la toma de decisiones compiten la razón y las emociones en muchos casos y que pasa en muchos casos priman las emociones sobre la razón prima la ira sobre ejemplo que es una emoción básica prima el miedo o pánicos generalizados y ahí la razón está todo muy bien en Estados Unidos si fuera más por la razón tenemos puesto la tasa de interés del Banco Central la tasa de descuentos ¿cuánto hace un distinguido académico y buen servidor público como es el profesor Bernan que la tiene en 0% todos los libros de economía todo te dicen vos bajas la tasa de interés del Banco Central entonces los bancos van a prestar más barato se aumenta el consumo se aumenta la inversión porque la tasa de corte es más baja la economía crece el desempleo decrece ni la economía crece ni el desempleo decrece y el otro sigue con el 0% Bernan que esto lo explica en innúmeros porque son muy inteligentes estas cosas no me doy cuenta yo solo se da cuenta mucha gente Bernan que tiene un elenco además un staff de primera y realmente no tiene una teoría para explicar mucho eso las van llevando como pueden en algún momento irán saliendo que se yo digo yo él pensará ¿no es cierto? entonces un tema importante es este tema de la de la razón y las emociones que va ha venido ocupando mis estudios últimamente y que pienso dedicarle mucho más tiempo a algo más académico pero ahí preciso a algunos de mis hijos que saben mucho más que yo de emociones que yo yo pienso que la teoría económica hoy día y no hay que tener miedo en decir estas cosas no está en un nivel de teorización adecuado para incorporar ni la la irrupción violenta de las de la tecnología de la información y las comunicaciones hacia la última parte del siglo pasado y menos aún las emociones menos por tanto no se extrañen nada ustedes imagínense tres mil millones de personas por día abren el computador y ven las bolsas de valores como suben y bajan antes eran unos pocos que sabían de eso pero ahora los tres mil que miran no saben de eso muy pocos saben de eso entonces ¿eso por dónde entra? por la razón no entra por el sistema límbico que es la casa donde están las emociones más básicas el sistema límbico en un perro es lo fundamental aparte o en un lagarto una cosa digamos entra por el sistema límbico porque como no se entiende entra por la razón entonces Rubini dice unas cosas saltan todos el otro dice no sé qué cosas saltan todos y bajan y suben y bajan entonces sale una noticia positiva realmente y la gente si otro dijo otra cosa realmente reacciona de otra forma las emociones están jugando mucho y como les digo acá tenemos que tener un esfuerzo de fuerza y se está haciendo por suerte desde luego yendo ya más al final de la presentación esta la prioridad en aquel momento que se fijó fue restaurar la confianza pública una de las prioridades y el gran valor que decía el vicepresidente de la república el gran valor que todos los líderes nos decían fue la verdad se ha dicho que acá hay un mérito de los grandes líderes creando consensos fue consolidar la democracia yo no puedo olvidar el liderazgo del doctor Sanguinetti no puedo olvidar la amistad y el liderazgo que tenía Wilson Farreal Dunate ni puedo olvidar tampoco el liderazgo y el don de gente y su talento que tenía el general Sereñi era dentro del lío este era bastante potable manejarse uno hablaba con el presidente primero por supuesto la idea era esta después hablamos primero nosotros y salíamos estábamos a salir adelante y sentíamos que eso eso fue tomando cuerpo en los medios en la población la población se fue dando cuenta que el fenómeno por supuesto ahora dice pero en el fondo estaba todo muy bien menos que se ponga en riesgo la democracia que habíamos reconquistado ahí paraba la historia ahí paraba la historia este yo creo que eso fue una esa búsqueda de consenso yo creo que fue una gran cosa la defensa de esos valores este fue otro elemento muy importante de la consolidación de la confianza el funcionamiento de los partidos políticos pienso que fue otro elemento muy importante y los claros liderazgos claros liderazgos que ya han mencionado algunos pero me iba a mencionar también algunos otros había liderazgos en el sector privado tengo a Roca Couture sentado allí que era el presidente de la asociación de bancos sacábamos leyes queridas amigas y amigos que en el contexto en ese contexto eran inconstitucionales hasta el etcétera está claro hasta el comunique hasta el comunique se me recorre y el presidente de la asamblea general me corrige este hasta y y eso no se podía arreglar diciendo acá yo creo que yo suspender las ejecuciones durante no yo digo el parlamento durante un año o sea una hipoteca valía lo mismo que un boleto de óvni valía lo mismo no cobraba nada sucesivas prórrogas cinco prórrogas uno explicaba la primer prórroga los bancos segunda prórroga bien bueno estamos como dando tercera prórroga hasta que al final quinta prórroga terminó con la ley de refinanciamiento que ahí había varios caminos que lo están en el libro y no los voy a pero este había claro el liderazgo como había también en la EBU la EBU yo tuve una relación con la EBU este muy muy franca muy directa muy amistosa de la representativa del Banco Central que tengo a Hansen a Graciela sentado y muchos les agradezco su presencia hasta la salta de la salta de dirigencia Eduardo Fernández que lo veo lo veo por allá y siempre terminamos este siempre terminamos en buenos temas y ellos sabían que no había lo que le decíamos si no se podía no se podía y si se podía se podía y te ibas tranquilo sabías que era eso y como ayudaron en algunos casos en el caso más paradigmático de cambio de confianza que fue el Banco de la Caja Obrera la EBU tuvo una gran actuación allí también después había un gran compromiso una preocupación había una gran competencia la sensación de que tanto el presidente Sanguinetti como Wilson Farid Aldunate cuando nombró su gente y Libre Serenio cuando nombró su gente en los centros autónomos buscó ciudadanos de alta calidad de alta capacitación yo pongo en el epílogo Enrique con su modestia no lo quiere mencionar como como ejemplo paradigmático de competencia en elección de personas fue la elección de Enrique Iglesias como canciller de la República en un momento que había que abrir las puertas yo que tuve muchas misiones con él llevando el bando de mezcla la mision era de él él abría todas las puertas y yo ahí acompañaba en fin hacía lo que podía pero en ustedes no pueden creer no pueden imaginarse cuánto nos ahorró de tiempo en cantidad de reinserción internacional y cuánto en calidad solamente los que hemos vivido eso y por eso lo transmito y lo pongo como ejemplo paradigmático de la competencia que no todos tenía ni teníamos la talla de nuestro querido amigo Enrique después el andamiento de la economía nos fue ayudando y después había una cierta accountability digamos esa esa palabra anglosajona que no tiene una traducción directa que sería la capacidad el hacerse responsable y la capacidad de rendir por sus actos estaba presente no hemos habido más Ricardo la interpelación del ministro del diputado Lescano fue un acto justamente de esto de accountability de transparencia se ventilaron las cosas se hablaban las cosas no había ningún secreto hecho con gran jerarquía con gran estatura en ese caso por el diputado Lescano y nosotros tratando de ayudarlo yo creo que se pudo salir de aquello entonces porque los líderes los medios en fin los sindicatos los empresarios los gobernantes en general los servicios del banco nosotros que podíamos hacer nosotros sino servicios del banco uno llega a una institución como el banco y bueno sino servicios estaría el vándalo ya que manejaba la parte de política económica está allá Rogelio Vázquez una sala de abogados que era un verdadero lujo presidida por don Carlos Maggi solamente una vez me fallaron y está puesta en el libro ¿te acuerdas? no me fallaron no podía ustedes me dijeron el profesor Cajarville Tomás Brause estaba también García Pintos estaba en el Cajarville en el Cajarville estaba Rodríguez y Tuño en fin los servicios en un conjunto nos arroparon mucho a los directores y a nosotros Ariel Fernández Roberto Carlos en fin todos los amigos San Barino que andaba por allí me estoy invitando seguramente de muchos yo creo que no fueron no fue un milagro esto los uruguayos decidieron en ese momento a la luz de cómo venían las cosas y cómo fueron percibiendo y cómo fue permeando todos esos acuerdos y consensos decidieron sacar adelante el país o sea que si uno tiene que estar agradecido en esos momentos es a todos los uruguayos que en el fondo fueron los que sacaron adelante el país este es un motivo más si es que fuera necesario para creer y seguir creyendo en el Uruguay como país muchísimas gracias gracias